Les queremos mandar saludos para el amigo Torco Fría y Lizardo Pérez de parte de Chirola Se oye lindo una coriona y se me hace inconocida Se me hace un nudo en el corazón cuando siento esta melodía Un chamaco va tecleando como si jugando lo haría Y una encordada sonando que domingo se lucía Un bajo retumbando de la mano de Gastón Y Puntano tiene el mano va floreando su acordeón Zapucay que no se espalda y las rosas del mejor De Sequeira va saliendo de lo más profundo del corazón Chamaco de lo bueno que se escucha en fiesta en campera Ha de ser que están tocando los changos de ilusión chamamesera Vaya el saludo musical para el amigo Bubu y toda la gente de Floresta Muchas gracias por hacernos el aguante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!